Una manera efectiva de protegerse de los pesticidas y sus residuos es usando el equipo de protección personal. A pesar de que usted es responsable de vestirse adecuadamente con su propia ropa de trabajo, como camisas de manga larga, pantalones, zapatos y calcetines, es responsabilidad de su empleador proporcionarle el PPE requerido por la etiqueta del producto. Esto puede incluir guantes, mandiles, equipo de protección para los ojos, overoles, botas o zapatos y respiradores. El PPE está hecho de diferentes tipos de materiales dependiendo de la protección que se necesite. La etiqueta de producto le dirá qué tipo de PPE debe usar. El PPE puede ser reutilizable o desechable. La mayoría de los artículos de PPE reusables pueden lavarse antes de volver a usarlos. Sin embargo, si el artículo está roto o saturado de pesticida, deséchelo. Su empleador debe proporcionarle PPE resistente a químicos, si así lo requiere la etiqueta. Si la etiqueta señala que debe usar un PPE impermeable, puede usar un equipo impermeable para el agua, pero no necesariamente resistente a químicos. Los artículos para cubrir la cabeza hechos de tela, lona o cuero, como el caso de una gorra de béisbol o una sudadera con capucha, no son parte del PPE. El uso de equipo de protección para los ojos requerido puede incluir lentes de seguridad con protección de frente, cejas y cien, gafas o gagos contra salpicaduras químicas, caretas o respiradores de cara completa. Las gafas contra el sol o los lentes de seguridad no protegen sus ojos y no son parte del PPE. Es responsabilidad del empleador proporcionarle el PPE, incluyendo respiradores limpios que han sido inspeccionados y se les ha dado el mantenimiento adecuado para asegurar que están en buenas condiciones antes de ser reutilizados. Su empleador podría instruirlo para que lo haga usted mismo. No utilice PPE dañado. Si usted está aplicando un pesticida que requiere el uso de un respirador, hay tres cosas que su empleador debe proporcionarle antes de que pueda usar uno. Uno, debe tomar un cuestionario de evaluación médica para asegurarse de que está lo suficientemente sano para usar un respirador. El cuestionario no debe revisarlo su empleador y sólo será revisado por un proveedor médico, quien determinará si usted puede usar un respirador sin que su salud sea afectada. Dos, su empleador debe proporcionarle una prueba de ajuste del respirador para asegurarse de que el respirador que usted use le ajusta correctamente. Si por alguna razón cualquier factor de ajuste cambia, usted debe repetir esta prueba. Tres, su empleador también debe proporcionarle capacitación para el uso adecuado de respiradores. Esto incluye seguir las instrucciones de uso del fabricante, así como el lavado y mantenimiento, y la manera de hacer la prueba de sello cada vez que se ponga el respirador. Siempre asegúrese de usar los cartuchos y filtros adquiridos por la etiqueta del producto. Para evitar el contacto con pesticidas y sus residuos, nunca se quite su PPE cuando esté realizando actividades de manipulador de pesticidas tales como mezcla y carga o cuando esté trabajando con el equipo de aplicación. Al quitarse su PPE, remueva cada pieza del equipo en orden específico. Recuerde que los guantes sucios tocan el exterior del PPE sucio y los guantes limpios o sus manos limpias tocan las partes limpias de su PPE. Siempre use sus guantes, protección para los ojos y botas a lavar su PPE contaminado. Mantenga su ropa limpia y su PPE limpio en una área libre de pesticidas o residuos de pesticidas.